hola a todos y a todas aquí con ustedes no es uno de los esos no es uno de los vídeos que hago normalmente que es el gaming y todo eso sino que es un aviso para la actualización de horario que voy a tener ya lo han anunciado por facebook por twitter y lo voy a anunciar de ahí por si acaso el lunes como como no tengo el pokemon rojo fuego me queda libre ya sea para ya sea a partir de la demo de ellos y de puchillos y julio e incluso puede estar disponible para pokemon shout out en caso de que llegue a los 15 suscriptores el martes voy a jugar un nuevo capítulo voy a subirles un capítulo de pokemon rojo fuego el miércoles otro capítulo de papel mario el jueves el de leyendo celda viernes otra y otro capítulo de pokemon el sábado otro capítulo de papel mario y el domingo el leyendo celda ocarina of time ya como lo ven ya está actualizado el horario así que y una un último aviso todos estos juegos los voy a subir a las dos si dios quiere y muchas gracias por su atención un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego